La cabeza del dueño Llevan uno o dos corrales como quieran, ¿eh? 12.000 pesos, no va, 12.000, atención y va. 12.000 pesos, 1.000, 12.000 pesos, 1.000, 12.000 pesos, 1.000, 2.000, y en 12.000 se va. ¿Cuántas son? Son 15 y las 14. Yo vengo aquí, 11.000, ¿qué pasa? Marcos Fernández, ¿qué pasa? ¿11.200? ¿Quién es que quiere? Marcos, Marcos. 11.200, 11.500, 12.500 o 7.000, 13.000, 13.200. 13.500, 13.200 igualdad, 13.200, una, dos, 13.200 y va. Pará, 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 pará. 13.400, 13.6, señor, 13.6, 13.8, no, 13.600, una, dos, 13.600 y va. No hay más, no, 13.600 es bueno, qué más. 13.800, 14, señor, qué va a hacer, mi amigo. Dale, Marcos, tínalo nomás. Dale, dale, dale. 14.800, una, dos, 14, 14.200, no, 14.000. 14 minutos. 12.500, 700, no, 13.000, 13.200, 13.500, 13.700. ¿Le vio para los niños signos? 14, joven. 14.100. No, 14.000, gracias, lo voy, 14.000, 12, 14.000, fue el 14.000. 14.400, 14.600, 11.600, 12.200, 12.200, 12.100 allá, 12.100 a una vez, 12.100 y fuera, no hay más, no, 12.100 y fuera, no más señores, no, 12.100 y fuera. Eso para acá y va, 11.000 pesos atentos y buena vaca vendida, 11.000 pesos menos más, 11.000 va una, 11.000 van dos y en 11.000 se van, no hay más plata, nadie más, nada, se van en 11.000. ¿Quién es? 11.200, 11.400, 11.600, 600, 800, 800 y 12.000, ¿hay más? ¿Sí o no? No, 11.800, una dos, 11.800, nada más, ¿quién?